Hola, me llamo Nadia Bianchetti, tengo 33 años y soy cantante. Un amigo, mi mejor amigo, me dijo, bueno, voy a mandar un videíto tuyo y te voy a anotar en el programa Canta Conmigo. Y yo dije, no, no hay chance que me elijan, no va a haber forma. Y me dice, bueno, pero no perdemos nada. Así que mandó el videíto y la llamada gloriosa, Nadia, quedaste en el castillo. Acá está, todo empoderado. Esto se lo voy a dedicar a un amigo y productor que falleció hace 5 años, Mariano Parbex, le decían el colo. Fue un golpe muy duro para mí y se lo dedico a él. Así que para él va dedicado, para vos, que estás en el cielo. No existe un momento del día El que pueda apartarme de ti. El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí, no hay bella melodía en que no surjas tu voz. Ni yo, ni yo quiero escucharla Potencia que sacó, ¿no? Si no la escuchas tú Es que te has convertido Es parte de mi alma Ya nada me consuela ¡Guau! Si no estás tú Tú también Si no estás tú Si no estás tú Si no estás tú de eso un quinto ya, 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 ya. Número Bex era un gran amigo. Era tu productor. Era mi productor, dimos un show hermoso con nuestras canciones, y bueno, a la semana que teníamos que tocar, íbamos a ser teloneros de Alejandro Sanz, era una locura, y bueno, y falleció, y después no canté más, perdón, no quise cantar más. ¿No cantaste más de ahí? No canté más, y dije, la música no es para mí, no, no puedo, no puedo más, y, y, perdón, es que es muy fuerte, y mucha gente me decía, Nadia canta, no deje de cantar. Yo no quería cantar más, y bueno, mi mejor amigo, mi mejor amigo Cristian, no sé dónde está, porque... Ha venido acá. Cristian, Cristian fue el que me anotó, y dije, bueno, cuando me llamaron, dije, no lo puedo creer, una oportunidad, de nuevo, si se puede a todos, que sigan, ese es mi mensaje para todos, que sigan, que sigan, que siempre se puede a ser realidad un sueño, y gracias a todos ustedes, gracias, gracias, Marta. Bravo, Nadia, linda, Nadia. ¡99! ¡Primera! ¡Qué linda, Nadia, qué bien!